Hace ya más Hace tres años que disparé contra ti Aquella escena aún me asaltan las noches Que paso huyendo de la ley de mí Sabes que no, no quería Tú me obligaste a matar Hacía tanto calor esa noche Estaba en el aire, se iba a liar Grimen y castigo llegaron a un tiempo Se dieron la mano sellando su paso Música Sigo llevando Las flores Última ofrenda de amor Solo espero que allí donde estés me perdones Y que sepas que nunca tendré mi perdón Crimen y castigo llegaron a un tiempo Se dieron la mano sellando su paso Crimen y castigo llegaron a un tiempo Se dieron la mano sellando su paso Crimen y castigo llegaron a un tiempo Crimen y castigo llegaron a un tiempo Crimen y castigo llegaron a un tiempo